Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox y hoy chicos estoy aquí vestido de policía y preguntaréis ¿qué haces vestido de policía? Pues hoy chicos he venido a pasar todo este vídeo siendo policía aquí en el juego de Mad City porque me habéis estado diciendo muchos que suba ya un vídeo de Mad City porque queréis ver la nueva actualización para quien no sepa la nueva actualización son perros spoiler pero ahora os iré a mostrar los perros pero antes de todo si eres nuevo en el canal y acabas de ver este vídeo y no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para más Roblox y para que te avise cuando suba vídeo la verdad que estamos una familia muy muy divertida y ya sabes si estás suscrito puedes dejar tu like y me puedes decir por los comentarios que juegos os gustaría que subiera de Roblox así que estoy preparado para ir a adoptar a mi perrito así que vamos a dirigirnos y junto a mi perrito vamos a ir a tope con los prisioneros aquí encontramos chicos al perro que voy a darlo bueno voy a adoptarlo ¿de acuerdo? lo voy a llamar... mirad 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 que cosa más adorable encima os sigue ¿vale? me sigue y lo que hace chicos este perro os explico lo que hace este perro es cuando ve a un delincuente lo que hace lo primero que hace es ir directamente a por él y atacarlo ¿de acuerdo? es decir nos ayuda a poder pillar a los delincuentes pero es que encima chicos han añadido unas como galletitas y un hueso ¿vale? este hueso... bueno esta galletita a ver si las puedo coger... bueno esta galletita chicos lo que hace es que si yo se la lanzo pues más o menos para alimentarlo y para decirle que lo ha hecho muy 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 bien ¿vale? porque es mi perro y después está chicos este hueso que es lo más que si yo lanzo el hueso lo lanzo él va directamente a buscar el hueso y me lo trae la verdad que me he enamorado de esta actualización porque como ya sabéis nuestro canal trata de perritos y ver esto me ha como emocionado muchísimo fuera de cámara chicos he estado pensando un nombre para nuestro perrito y me gustaría que me dijerais por los comentarios que os parece ¿vale chicos? he decidido que va a ser macho y lo voy a... ¡delincuente! ¡delincuente! ven para acá, ven para acá no pero no recargues ahora no puede ser, tenemos que ir a por el bruto tenemos que ir a por el... bueno ya os he dicho el nombre he estado pensando fuera de cámaras un nombre para mi perrito y he decidido ponerle bruto no sé por qué me gusta muchísimo el nombre de bruto no puedo pillarlo cuando están adentro y ajo le he puesto el nombre de bruto o sea estoy enamorado de ese nombre no sé por qué y encima a ver si que es verdad que a mi ese nombre me encanta pero le pega muchísimo más a personas con perros o que son más perros más grandes ¿vale? entonces he encontrado a esto y que más que llamarle bruto a un perro de policía o sea me he enamorado de eso hombre así que chicos más o menos esta es la actualización la verdad que me ha gustado mucho 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 que hayan puesto y he añadido perritos o sea estoy enamoradísimo de esto espero que más adelante ostras hay emulancia eso ya ni lo sabía espero chicos que en un futuro pongan más razas de perro no sé si solo pondrán esta por ser como perros que ayudan a los patrullas y todo eso pero la verdad que me he enamorado y tengo que decir que esto es un puntazo de Mad City y menos uno deja el brick o sea ya os lo digo yo a ver dejarme entrar dejarme entrar que me voy con mi perro lo que no sé es que va a hacer mi perro si me sigue si no me sigue pero bueno yo creo que cuando me baje del coche él va a venir conmigo así que lo que vamos a hacer será voy a poner esto vale no estoy persiguiendo a nadie vamos a ir en busca con nuestro bruto de delincuentes aunque antes de pillar el coche está lleno de delincuentes no hay tres delincuentes hay poquitos pero bueno antes de empezar con todo esto voy a ir a buscar una cosita chicos que es eh muy importante porque quiero ver el tablón de la gente que es eh bueno que lleva más dinero robado vale vale aquí hay gente mirad chicos vale le tengo que dar le tengo que dar lo tengo que matar recarga no no pueden irse no pueden irse lo tenemos que perseguir lo tenemos que perseguir hay que perseguirlo hay que perseguirlo esto no puede quedar así vamos bruto corre corre bruto pero entra corre Kiro entrega el coche ay ya se nos han ido seguro vamos pero vamos rápido rápido alerta al arma vamos que se nos escavan de hecho ya los he perdido incluso de vista ya no se ni donde están pero bueno tenemos que ir a buscarlos vale era un coche los he visto los he visto los veo que ha pasado me han puesto como una trampa si me han puesto una trampa no puede ser que me han puesto una trampa y todo me han puesto una trampa chicos no puede ser me han pinchado las ruedas del coche y no puedo pillarlo ya vale si se puedo si puedo me han pinchado las digo yo porque se han parado ahí es que me han pinchado en las ruedas del coche esto no va a quedar así eh chicos estos son delincuentes de los buenos vamos rápido 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 tenemos que vigilar ahora con el suelo eh no se si se han ido para abajo si se han ido para arriba he perdido totalmente el rastro encima ellos son bastante rápidos donde pueden estar a ver a ver a ver a ver por aquí es que no los veo me da a mi que se han ido para abajo Kiro pero por uff y yo soy policía no puede ser que nos hayan troleado ojo pe tenemos que pillarlos Kiro no puedes dejar que te troleen por dios tenemos que pillar al que sea entonces cuantos delincuentes hay 4 delincuentes hay chicos 4 delincuentes rondando por la zona voy a pitar vale aquí encontramos esto pero nos vamos a ir para arriba madre mía soy policía y me estoy cargando todo vale mmm por lo que veo por aquí estas cosas no las había visto hace un montón que no entro a mad city tengo que decir que un puntazo de verdad o sea un puntazo vale vale hay una alarma por ahí tenemos que ir rápido activamos alarma ostras pero si se conducir mejor eh creo creo que si se conducir mejor tenemos que llegar donde está mi bruto bueno ahora supongo que cuando baje se transportará vale rápido 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 para acá para acá vale madre mía ahora si que estoy conduciendo bien he subido de rango por estamparme salta vale vale ya está aquí bruto vamos bruto están aquí dentro eh están aquí dentro vale supongo que se deben haber ido por aquí arriba vamos bruto si es que es un amor de perro me encanta llevar perros si 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 ya se la alarma por dios no hace falta que sueles más vale mientras no me de yo con los lásers por favor que soy policía por favor un poco de respeto vale por aquí es por favor vale si están aquí arriba eh no 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 me he quitado un montón de vida vale están aquí eh están disparando por aquí ah si es esto que es si es héroe pero si eres suere por dios que haces disparando así de la nada vale por aquí vamos bruto míralo está ahí está ahí no esto también es héroe o que es esto vale esto es héroe vale ahora si es que no hay nada más por aquí si si es por ahí arriba vale nos agachamos vale rápido 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 uff es que hay un montón de pruebas aquí como pretendéis que yo pase todo esto oye 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 vigila bruto y por qué no hay gente aquí dentro y por qué la alarma dónde está la alarma voy a apuntar aquí dentro ah que yo puedo hackear esto y yo puedo robar siendo policía uy 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 yo quiero saber esto yo quiero necesito saber esto puedo robar no verdad astras que si puedo robar anda pues bueno pues voy a aprovecharme soy policía pero bueno voy a aprovecharme esto no se lo digáis a mi jefe que me echan no se lo digáis a mi jefe que me echan vale se está haciendo de noche todo para mi muy bien muy bien cinco mil sigue sumando sigue sumando muy bien vale seis mil vale el problema será para irnos chicos vale vamos vale this is the moment por favor no vengas no vengas no vengas no vengas no vengas vale vamos bruto que tu dueño ha robado un poco bueno lo ha pillado prestado vale así vámonos vámonos que viene vale tengo super poca vida eh chicos estoy muerto muero muero donde está la puerta no uff vale vale me he salvado vale voy yo con el arma que no me fío ni un pelo eh es que escucho tiros chicos esto no puede quedar así vamos fuera está aquí dentro está aquí dentro eh que son cómplices no puede ser no puede ser son cómplices y mi coche y donde está mi coche y no puedo pillar ningún coche hijo pe pues nada vamos andando rapidito rapidito vale chicos ya estoy llegando ya llego ha sido una fuerte caminata pero yo soy fuerte voy a recibir estos seis mil dólares con muchas ganas no hemos conseguido pillar a nadie y no ha podido atacar a nadie en mi perrito pero yo me quedo con mis seis mil dólares así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo pero muchísimo este vídeo ya sabéis un like y un comentario se agradece muchísimo y si no está suscrito una suscripción se agradece muchísimo más así que nada chicos un besazo y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós adiós